El presidente Peña Nieto y la canciller alemana Angela Merkel acordaron intensificar las relaciones bilaterales. En conferencia conjunta, Merkel reconoció el papel que México está jugando frente al difícil escenario económico internacional. Por ello, dijo, su país apoyará las relaciones comerciales entre México y la Unión Europea. Ha sido una reunión muy concreta y lo que es muy importante, la apertura, a pesar de condiciones adversas bajo precio de petróleo, de cooperar con nosotros de forma transparente, de darles una oportunidad a las empresas alemanas de participar en licitaciones en México. Y todo lo que le ha llegado como propuestas de mejoras por parte de los empresarios alemanes, realmente ha habido una respuesta muy abierta, queremos aprender los unos de los otros. Por su parte, el mandatario mexicano resaltó otros temas en los que se mostraron interés como los derechos humanos y la seguridad. México es un país que tiene todo un sistema de protección a los derechos humanos, que ha elevado a rango constitucional precisamente los acuerdos internacionales que México ha celebrado en esta materia y que además ha creado órganos autónomos para la defensa de los derechos humanos, un país que además ha estado abierto al escrutinio de defensores de derechos humanos y de los relatores de Naciones Unidas, de Organización de los Estados Americanos, precisamente en este propósito de avanzar de forma notable y significativa en la estricta defensa y protección de los derechos fundamentales, de la dignidad de la persona. Más tarde, el presidente Peña Nieto viajó a Hamburgo para reunirse con el alcalde de la ciudad de Estado, Olaf Scholz. Acto seguido, el Ejecutivo Federal emitió un mensaje en el panel sobre perspectivas económicas de México en Alemania, donde destacó las ventajas competitivas. En primer lugar, es una plataforma productiva de alcance global. Tiene una privilegiada ubicación geográfica. Somos el puente natural entre América del Norte y América Latina. Somos un puente también entre la región de Europa y la región de Asia-Pacífico. Además, somos el decimocuarto territorio más grande a nivel mundial. Tenemos una gran biodiversidad y una creciente infraestructura logística. Para dar justa dimensión a lo que es el territorio de México, si logramos colocar un mapa de nuestro país, de México, sobre el territorio de Europa, prácticamente la distancia de frontera a frontera de sur a norte de nuestro territorio sería aproximadamente la distancia que hay entre Grecia e Irlanda, o la misma que hay entre España y Moscú. Ese es el territorio, el vasto territorio que comprende la geografía de México. Con información de Araceli Rivera, Notimex.